Se acabó señores ¿Todo bien? ¡Bomba! ¡Chinga viejo! Te debo una Tocame Ya sin piernas, sin aire, sin culo, pero con mucho corazón Ya no siento la espalda Algo me picó en la brecha hace unos momentos Bueno, hace rato ¡Brujito! A ver si ahora si salgo Algo me picó hace rato Me entumió toda la La cadera del lado izquierdo A lo mejor fue un nichac Pero si esta culero El dolor Ya me subió hasta la espalda Ya es lo ultimo Diosito Ya es lo ultimo Solo que aguante la llanta y ya estamos La escalera La escalera ¿Todo bien? Ya no Indicados Y la escalera Esаний Ya no Y la escalera Es quebró Es quebró Es quebró Es quebró ¿Qué sabías que era por favor? ¿Aceptamos lo de nuevo? No, si se ve, ya es lo último. Aquí ya es una rama. No es todo, no es todo. Es lo que falta. Es todo. Ya 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 es todo. ¡Correcto, dale! Ya es todo. Ya es todo. Ya es todo. Ya es todo. Bien rodado. ¿Qué te pareció? Super bien. La ruta completa. Hay los tramos técnicos. Los drones que hay que brincar. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡Felicidades! ¡Bien rodado! ¡Eso, chavaca! MBB Experience. Patrocinador oficial de la primera carrera de Nekenes en su segundo aniversario. ¡Eso, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Este señor acá a pesar de que era una carrera se frenó, se paró, me ayudó, me dio una bomba. ¡Una bomba! Yo perdí la mía, se me cayó mi bomba y el C2 no funcionó. Así que muchísimas gracias viejo. ¡Gracias por ti! Esas actitudes son las que hay que replicar en todas las categorías. ¡Muy bien! ¡Felicidades carnal! ¡Gracias! ¿Cómo estás viejo? ¡Bien bien! ¿No te pasó nada grave? ¡No, no, no! Una caída nada más. ¡Bien! ¡Me te mejores! ¡Eso, mira eso, mira eso! ¡Beryucas! ¡Orgulloso! ¡Beryucas presente en los mejores eventos! ¡Bien carnal! ¿Qué te pareció la ruta? ¡Súper exigente! ¡Muy buena ruta! ¡Dimandante! ¡Bueno el calor! ¡La humedad! ¡Muy buena ruta! ¡Eso es todo bueno! Un gusto saludarles como siempre. ¡Eso! ¡Andale! ¡Andale! ¡Me van a retirar! ¡Eso, cariño! ¡Eso, cariño! ¡Eso, cariño! ¡Eso, cariño! ¡Eso, cariño! ¡Eso es todo! Yo por eso no me acuesto. Lo necesito pero no lo quiero. Seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores. ¡Tremendos! Los talleres aquí presentes. Balambikes. ¡Celombikes! ¡JT Bikes! ¡Bien cariño! ¡Bien cariño! ¡Bien cariño! ¡Bien cariño! ¡Eso, chuli! ¡Ese es mi brujo! ¡Ese, hermano! ¡Qué bueno que ya regresaste! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Lita! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Eso es todo chuli! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Gracias! ¡Buenas! 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 ¡Puro mase! ¡Puro mase! ¡Buenas eso! ¡Eso es todo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas eso! ¡Buenas, bien! Aquí te estaban esperando Terminaste los 40 kilómetros De la primera carrera de Nequenes ¡Bravo! En el tercer lugar Tenimos la presencia de Mario Ramos De Talleres Cabral ¡Bravo! ¡Bien robados chicos! En el primer lugar Tenemos a Arati Vivel De PSP ¡Viva! Y en el primer lugar De la primera carrera de Nequenes Tenemos a Ángel Cervantes ¡Bien robados chicos! 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 En el primer lugar tenemos a Sheila Berrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!